En el recarpeteo aquí por la González, en la Colonia Hidalgo, donde se están recarpeteando 15 cuadras de nuestra ciudad, entre Reinaldo Garza y América. Este es una obra, un tema que la ciudadanía nos pide muchísimo, que quiere que las calles no haya pozos que puedan transitar libremente y bueno, es el compromiso que hacemos con todos y cada uno de ellos. También el recarpeteo por la Canales, entre Niños Héroes y Reinaldo Garza. Vamos a seguir trabajando con estas peticiones de los ciudadanos y recarpeteo por Independencia, entre Abasolo y Reinaldo Garza. Aquí estamos invirtiendo muchísimo dinero en una colonia tradicional, en un tramo que es demasiado utilizado por los ciudadanos, donde se pueden comunicar del poniente al oriente, donde llegan y regresan. Y de verdad que para nosotros es de suma importancia cumplirle a los ciudadanos y estar al pendiente de las necesidades de todos ellos.